Estamos en el stand de Ainger, en Gonexpo Las Vegas. Como ustedes saben, son los fabricantes y dueños de la marca Snorkel, de plataformas, y también de Xtreme, en la línea de manipuladores telescópicos. Y la verdad que hoy, que juegan de local, ya que son de Las Vegas, han presentado este nuevo monstruo, que han decidido llamar Traxilla, como pueden ver acá, en un claro homenaje al monstruo Godzilla. Pero es que realmente es impresionante los números de este equipo. 70 toneladas de peso operativo, 22.700 kilos de capacidad de levante, 30 metros de altura de alcance, es realmente impresionante. Se los voy a mostrar un poquito por atrás, lo que está presentando acá Xtreme, en Gonexpo 2023 en Las Vegas, de la mano de Ainger.